Para mí es un honor poder estar acá, en la Universidad de San Marcos, la Primera Universidad de América, y más aún, mi abuelo, que llevo el nombre de él, Mario de las Casas Dulanto, fue estudiante acá, fue abogado, y acá también hay mucha historia. Acá nació el Club Universitario de Deportes, porque era un conjunto de universitarios, y mi abuelo fue parte de eso también, y siempre la Universidad de San Marcos tiene un especial aprecio. Muchas gracias y feliz aniversario, y en el Perú se pueden hacer muchas cosas, no hay que ser pesimistas, sino hay que tener una esperanza por el bien de todos. Arriba Perú, gracias. Arriba Perú, gracias. Arriba Perú, gracias.